Gracias, buenos días, compañeros, amigos televidentes. Respecto a estos padres de familia que son presidentes de las diferentes asociaciones que corresponden a la provincia de Bocas del Toro, ellos están molestos porque llevan tres años en una mesa de diálogo con autas autoridades del Ministerio de Educación. Dentro de ellos ha sido encabezado en varias ocasiones por la ministra Marcela Paredes de Vázquez, pero ellos aducen que no hay ningún tipo de avance. Mientras tanto, continúan los problemas como la falta de salones e infraestructuras también que tienen diferentes centros educativos y nombramiento de docentes, personal administrativo, que a pesar de que ya ha pasado prácticamente medio año escolar y hasta la fecha estos problemas no han podido ser subsanados luego de tres años haber instalado esta mesa de conversación con los padres de familia supuestamente para buscar la solución y hasta el momento no se haga. Vamos a escuchar algunas de las inconformidades de los padres al respecto. Adelante. Esperando alguna respuesta de tantas reuniones que hemos hecho, nos ha llevado de reunión en reunión en todos los meses y los proyectos están estancados realmente. No hay ningún avance, siempre hay la misma respuesta. Entonces ya los padres de familia se están cansando de esperar porque ya se aproxima el tiempo que vienen las elecciones y nosotros tenemos que presionar ahora porque si no lo hacemos no vamos a obtener ninguna respuesta. El viceministro está aquí, pero se ha leído siempre el mismo informe, no hay nada nuevo, no hay respuesta concreta como la que nosotros esperamos. Así que yo creo que vamos paso a paso, pero igual, la 30, la 30 y la 32 ahorita mismo tiene su respuesta, tiene su proyecto, ha demorado, realmente ha demorado, sí, pero bueno, ahí vamos. Pero la realidad es que estamos pendientes de todo, estamos pendientes de todo y que vamos avanzando poco a poco. Bien, en el día de ayer ellos habían citado a la ministra de Educación, Marcela Paredes, pero no llegó y envió a otro equipo que en consideración de los padres de familia no da solución y es precisamente una de las principales molestias de estos padres de familia porque citan a los ministros de Estado y envían a personas que no tienen la capacidad de poder dar respuesta a más de 35 centros educativos que mensualmente se están reuniendo con las autoridades del Ministerio de Educación y a su juicio consideran que es una pérdida de tiempo porque sus hijos continúan en los centros educativos pasando necesidades, problemas en las infraestructuras, también se hace mención de la falta todavía de docentes, situación que perjudica el tema de la enseñanza y retrasa, sobre todo este método a los estudiantes por las autoridades del Ministerio de Educación no tomar medidas inmediatas con respecto a todas estas problemáticas que se viven a lo largo y ancho de nuestro país. Es la información que tengo desde Bocas del Toro, Pedro Batista, Next Noticias.